qué tal amigos bienvenidos a la última parte tercera y última parte de este vídeo de cuando llegué y los billetes ya estaban en la orilla como pueden ver ya ella está llena de monedas ya están cayendo varias cascadas ahí el de a 50 ya se movió le estoy echando ya tiros dobles para tirar más monedas con más fuerza y al parecer está funcionando al hacer cascadas pero el dinero ya se me está acabando así que este vídeo va a ser un poco corto vamos a ver qué pasa vamos a ver si logro sacármelo o de plano ya vengo dejo que alguien más se lo lleve vamos a ver le sigo echando les luchando tiros dobles apenas cayó una moneda otro tiro doble siguen cayendo vamos a ver amigos veamos nada los que se saben si hasta la orilla amigos pero pues también ya le invertí como 50 60 pesos la verdad es que ya no quiero echarle más si fuera uno mínimo da 100 o 200 puede seguir echando pero creo que por ese de 20 y de 50 ya no ya no vale la pena yo voy a perder más de lo que voy a ganar también hay que tener un límite hay que saber hasta dónde echarle amigos pero vamos vamos a ver a que se cambien las monedas y ya es todo todo pero por hoy bueno amigos a ver aquí seguimos echándole me voy por la orilla esta vez abajo cayó se movió el de a 50 pero aún le falta un cacho para caer igual que en la 20 ahí me estoy yendo por la orilla de la izquierda para ver si logro tirar el de a 50 de hecho no hay nada le vuelvo a echar no amigos creo que esta vez la suerte no está de mi lado ahí se me cae una moneda vamos a levantarla pero esta vez la verdad es que la suerte no está de mi lado entonces si nada más estoy jugando con el cambio con el que cayó solamente estamos jugando ya con el puro cambio que cayó hasta que se me acabe pues ya 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 se me está terminando amigos hay que hay una pequeña cascada más cambio para echarle más cambio para echarle pero la verdad yo ya no creo que caigan y yo ya no creo que caigan vamos a seguir luchando y tenemos otra moneda vamos vamos amigos yo ya ya mejor ya me voy a pasar a retirar amigos sigan el canal suscríbanse denle like activen la campanita para que les lleguen notificaciones y muy buena suerte en sus vídeos coméntame cuánto ganan